Capítulo 130. Llega Kraken. Solo después de que tuvo a todo el equipo Mao Tokoro tirado en el suelo, Axel salió de su zona de extrema concentración, y casi se tapó los oídos cuando escuchó el caos que se había extendido por el estadio. La multitud había alcanzado un nuevo nivel de ruido en este momento. Parecía que sin la presencia de protecciones, la gente simplemente se habría arrojado al suelo para atraparlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Lee Jordan estaba gritando a todo pulmón. Esto. Esto está más allá de lo humano. Exclamó Travis, golpeando la mesa. En este momento, todos los que estaban viendo el partido en vivo, ya sea que estuvieran en el estadio o en cualquier parte del mundo, se quedaron con la piel de gallina al ver el enfrentamiento épico de hace un momento. Unt, Unt ha eliminado a todo el equipo Mao Tokoro. Sea lo que demonios acaba de pasar, no lo vi lo suficiente. Gritó Jordan. Yo tampoco. Y tampoco pude entender cómo lo logró. Admitió Travis, viendo la repetición que lo mostraba impidiendo la primera andanada de Jutsus. ¿Qué era ese hechizo que estaba usando para realizar esas maniobras tan agudas? Santa Morgana, lo uso bien. No tengo idea. Es algo así como un dispulso, pero él se devolvió el golpe. ¿Pero qué pasa con el otro hechizo? El del rayo. Cualesquiera que sean los hechizos que usó, se usó a la perfección. Y ese lanzamiento de escoba al final. Era como un mago ninja. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo. Los comentaristas no podían dejar de hablar efusivamente de los movimientos que Axel mostró hace un momento. La escena había sido grabada y definitivamente iba a reproducirse muchas, muchas veces. Los expertos lo analizarían, los fanáticos del Kidich especularían y discutirían sobre ello, y los fanáticos simplemente lo verían porque era demasiado genial. Va volcado. Va volcado. Va volcado. Rose Potter observó la actuación de Axel con los ojos muy abiertos. Siendo ella misma una hábil jugadora de Kidich, sintió que le hervía la sangre y le costaba respirar al ver una increíble combinación de habilidades, sincronización, planificación y ejecución. Era como ver arte. Ella recordó lo que él le había dicho. Te mostraré cómo volar realmente. Rose entendió lo que quería decir ahora. Esto cambió por completo su comprensión de volar. Axel ahora no era sólo un mago. Era como una fuerza imparable de la naturaleza, lista para castigar a quien se interpusiera en su camino. Rose, ¿estás bien? Preguntó Hamie, su hermano menor, que estaba sentado a su lado en el palco VIP. Rose se sacudió, saliendo de sus pensamientos. Se tocó las mejillas que todavía estaban calientes y calmó su respiración. Estoy bien, respondió mirando a Axel volando. ¿Alguna vez podré alcanzar ese nivel? Rose Potter ahora tenía una nueva meta en mente. Con los oídos todavía zumbando por los vítores del público, Axel miró a los jugadores del equipo Mao Tocoro que yacían en el suelo, buscando supervivientes. De los seis jugadores que quedaron, Takeshi recibió un golpe limpio en la cara con su escoba y una caída a tremenda velocidad. Aunque el campo fue encantado para disminuir el impacto, es seguro decir que Takeshi estará fuera del Kidditch por mucho tiempo. En cuanto al resto, dos jugadores, Fire Affinity Ninja yendo, el buscador, recibieron el tratamiento especial de eléctrica impulsa cargado cinco veces. Aunque Axel no puso mucho poder en cada carga, los rayos acumulados aún eran lo suficientemente poderosos como para dejar a los jugadores sin condiciones para jugar al menos por un tiempo. Del resto, uno había resultado gravemente herido debido al fuego amigo cuando Axel lo usó como escudo. Con el poder que estaban usando los jugadores de Mao Tocoro, el tipo probablemente esté en peor situación que incluso sus compañeros de equipo. Eso deja a dos jugadores. Keeper, a quien puso bajo atadura corporal, y el ninja con afinidad por el agua, que fue golpeado en la cara con un arma de lanzamiento. Axel aterrizó frente a la chica que había sido golpeada por el boom de lanzamiento. Megumi era su nombre, una ninja con afinidad por el agua. Megumi estaba tirada en el suelo, tratando de hacerse la muerta. Pero Axel sabía que no podía salir todavía. El boom de lanzamiento no tenía mucho poder ofensivo, y caer al suelo tampoco es nada, ya que el suelo estaba encantado para disminuir el impacto. Efectivamente, cuando Axel aterrizó frente a ella, de repente barrió el suelo con el pie, tratando de hacerle tropezar mientras sus manos hacían sellos. Axel le sujetó la pierna con la escoba en la mano. Sus sellos manuales estaban casi completos, pero Axel solo la miró con una ceja levantada. La chica lanzó el jutsu y griega. No pasó nada. Axel sacudió la cabeza decepcionado. ¿Probar magia de agua con él? Si el rayo es su perra, entonces el agua es como su esclava personal. Es como intentar usar magia oscura con Voldemort. Tortazo. Axel casualmente balanceó la escoba y la golpeó en la mejilla. Quédate abajo esta vez, murmuró, dándole también el tratamiento de choque de eléctrica impulsa. Luego caminó hacia el portero bajo el cuerpo e hizo lo mismo. No discriminación. Madame Hox le dirigió una mirada que rayaba entre el orgullo y la desaprobación. Comprobó el estado de los jugadores y consultó al curandero, tras lo cual hizo sonar el silbato, señalando el final del partido. Damas y caballeros, tenemos un ganador. Este partido épico lleno de altos y bajas finalmente ha terminado. El equipo Hogwarts gana el partido por el proceso de eliminación. Jordan. Salud. ¿Qué partido tan fenomenal ha sido este? Estoy seguro de que nunca había visto lo que vi hoy en toda mi carrera. Travis. Fue una experiencia reveladora. Estoy agradecido por tener la oportunidad de comentar sobre ello. Jin. Se lanzaron fuegos artificiales al cielo mientras los estudiantes de Hogwarts celebraban su victoria. Pero en realidad, incluso los jugadores de Mautokoro quedaron impresionados al ver el enfrentamiento en este momento. Lo que Axel hizo hace un momento fue demasiado impresionante para que sintieran algo más. Y tampoco es que su equipo lo haya hecho mal. Casi habían ganado, si ese monstruo no estuviera jugando. Por eso, Axel se encontró recibiendo un estruendoso aplauso de todo el estadio mientras descartaba la escoba. Al observar su fervor, Axel sintió que si las barberas no estuvieran presentes, podría haber tenido que preocuparse de que lo acosaran. Los comentaristas bajaron al terreno de juego para saludarlo, micrófono en mano. Travis y Jin le estrecharon la mano mientras Jordan le daba un abrazo de oso. ¡Felicitaciones por tu victoria, Axel! ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Travis, ofreciéndole otro micrófono. Axel negó con la cabeza. Simplemente estoy cansado. Nunca volveré a jugar este formato. Los comentaristas se rieron, considerándolo una broma. ¿Cómo pudiste continuar después del hechizo del rayo? Preguntó Jin. Incluso si tuvieras resistencia debido a tu afinidad, no deberías haber podido moverte. Bueno, no me gusta perder así que, se encogió de hombros. Los comentaristas quedaron un poco mudos ante esa respuesta. ¿No te gusta perder y pudiste moverte? Si solo fuera así de fácil. Te vimos usando algunos hechizos únicos. ¿Puedes contarnos algo sobre ellos? Podría haber jurado que te vi cantar la Unching Boom. Bueno, la Unching Boom es el encantamiento. Es un hechizo personalizado, respondió, haciendo que sus ojos se agrandaran. Hechizo personalizado. ¿Cómo puedes conseguir un hechizo personalizado? Oh, por supuesto. Lee Jordan estaba desconcertado al principio pero luego asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los hechizos personalizados son hechizos diseñados por un experto para adaptarse específicamente al lanzamiento de un individuo en particular. Para esa persona, estos hechizos serán fáciles de lanzar y brindarán los máximos resultados. Otros podrán o no imitarlo, pero la eficacia nunca estará a la par de la del propietario. En este momento, Lee Jordan estaba muy sorprendido porque los hechizos personalizados son solo una fantasía para la mayoría de las personas. Son terriblemente difíciles de hacer. Incluso más difícil que hacer hechizos normales. Solo después de mucho tiempo, esfuerzo y suerte un hechicero es capaz de crear un hechizo personalizado, por lo que no es algo que ni siquiera el dinero pueda comprar. Necesitas conexiones también. Por eso todos los que sabían del asunto se sorprendieron al saber que Axel tenía uno. Pero fue momentáneo. Porque Axel tenía una prometida falsa y genial que es conocida por tener cientos de hechizos personalizados y que además le debe mucho. Entonces, parece que todos te subestimaron, Axel. Pero todavía no puedo entenderlo. Te enfrentaste a todo el equipo solo y aún así lograste ganar. ¿Cómo pudiste pelear así? ¿Cómo entrenaste para eso? Axel hizo una pausa ante eso. Sabía que había demostrado demasiado. Entonces, trató de restarle importancia. Bueno, fue más que nada suerte. El equipo Mautokoro estaba bastante cansado debido al esfuerzo de mi equipo, y también me subestimaron. Pero sí, recibí algo de entrenamiento de Akiko y Martina que me ayudó mucho. Solo traté de darlo todo. Y afortunadamente lo logré. Recibiste entrenamiento de Akiko Matsushima y Martina Valentino. Preguntó Lee, incapaz de ocultar su asombro. Axel asintió humildemente. Sí, solo algunos consejos y trucos. Ya sabes lo talentosos que son. Yo soy demasiado deficiente en comparación con ellos. Lee Jordana sintió. No puedo estar en desacuerdo con eso. Debes sentirte muy afortunado de conocerlos bien. Axel sonrió. Oh, no tienes idea. Con esto, logró desviar la mayor parte de la atención hacia esos dos. Cualquiera pensaría que hizo exactamente lo que las chicas le habían enseñado y que por eso ganó. Mientras tanto, Akiko y Martina. Ambas chicas estaban sentadas una cerca de la otra en el palco VIP. Intercambiando miradas, vieron la ironía en los ojos del otro. Axel Hunt, maldito mentiroso. ¿Dices que lo diste todo en el partido de ahora? Si realmente lo hubieras dado todo, los jugadores habrían estado a dos metros bajo tierra antes de que alguien pudiera darse cuenta. Te falta. Si te falta, entonces todos los demás magos son mugles. ¿Te sientes agradecido de habernos conocido? ¿No es al revés? El tipo simplemente los está usando como escudos después de presumir demasiado. Axel, nuestras preguntas son infinitas, pero entendemos que debes estar cansado después del juego. Así que vamos a conseguirte el trofeo ya para que puedas descansar. Dijo Jordán, mientras llegaba el trofeo, siendo llevado por brujas con uniforme de Hogwarts. Damas y caballeros, es hora de premiar al ganador. Invitemos a los directores de ambas escuelas. Los aplausos llovieron de todas partes cuando los directores Dumbledore y Yujiro llegaron al campo. Durante este tiempo, dos individuos, que actualmente estaban disfrazados, miraron a Axel con atención. Uno era bajo y corpulento, mientras que el otro era alto y de constitución esbelta. ¿Estás seguro de qué es él? Preguntó el tipo corpulento. La otra persona asintió mientras empezaba a reírse. No hay ningún error. Su apellido es Hunt. Y se parece a Tristan. Tiene que ser él. Bueno, escuchamos que la princesa estaba embarazada cuando se escapó. ¿Qué hacemos ahora? Vinimos aquí por Gorsky. El chico alto se burló. Olvídate de Gorsky. Tristan escondió la segunda llave antes de morir. El niño es más importante si podemos conseguir alguna pista. El objetivo que Axel había tratado tan desesperadamente de conseguir finalmente se había logrado. La organización finalmente se había fijado en él. La pregunta es, ¿está preparado para ello? Capítulo 131. Axel herido. Un trofeo brillante, casi del tamaño de su torso, fue llevado al terreno de juego. Y bajo un atronador aplauso, el director Dumbledore y Yujiro le entregaron el trofeo. Me pregunté, señor Hunt, dijo Dumbledore, entregándole el trofeo. Nunca había visto a nadie volar así. Axel se encogió de hombros, ¿en serio? Entonces, ¿tomo que mi parte del trato se considera cumplida? Preguntó tomando el trofeo y estrechando la mano ofrecida. Dumbledore sonriendo y sus ojos brillaron. Por supuesto. ¿Verdad, Yujiro? Yujiro, que no parecía estar del mejor humor en ese momento, simplemente gruñó, tratando de no parecer molesto. Aquí, dijo, entregándole una caja. Los ojos de Axel se abrieron como platos. ¿Sistema, esto es real? Preguntó, confirmando con el sistema. Afirmativo. Axel miró a los directores con sorpresa. Realmente no esperaba que cumplieran su promesa tan fácilmente. Incluso con el contrato en vigor. Pero bueno, hace las cosas mucho más fáciles. Ahora estaba un paso más cerca de recuperar los recuerdos de Daphne. Axel, ganaste el partido y tuviste el honor de recibir el trofeo directamente de manos de dos leyendas vivientes. ¿Qué te gustaría decir? Preguntó Travis, ofreciéndole el micrófono. Axel estaba a punto de dar una respuesta superficial, pero algo lo hizo detenerse. Hace apenas unos años, él era simplemente un don nadie. Un ladrón callejero que cometía delitos menores para ganarse la vida, dormía en callejones traseros y recibía el desprecio de cualquiera que lo viera. Axel miró a su alrededor. No se dio cuenta del todo, pero todo había cambiado. Ya no era solo un insignificante que moriría solo en el fondo de un callejón. Al pensar eso, una sonrisa genuina apareció en su rostro siempre inexpresivo. Supongo. Que es bueno que te reconozcan. Eso es todo lo que dijo, pero fue suficiente. Su sonrisa, que fue retransmitida en la pantalla grande, fue suficiente para expresar sus pensamientos. Especialmente porque pocos lo habían visto sonreír. Gritos de chicas llegaron de todos lados, seguidos de un fuerte aplauso. Incluso hubo algunas personas que lloraron. Axel suspiró. Solía odiar llamar la atención sobre sí mismo y ser el centro de atención. En el pasado, tenía la cara llena de cicatrices, ropas andrajosas y un cuerpo débil y flacucho. Esa es la razón por la que empezó a esconderse. Vino a buscar consuelo en la oscuridad, permaneciendo oculto a la mirada crítica del mundo. Pero ese ya no era el caso. A medida que sus poderes crecieron, también creció su confianza. Por lo tanto, ya no le importaba la atención. Con el trofeo en mano y la despedida del público, Axel abandonó el estadio, llegando ya los médicos a mitad del camino para comprobar su estado. Después de la partida de Axel, Dumbledore le puso su varita en la garganta. Buenas tardes a todos. Espero que todos hayan disfrutado, dijo, recibiendo una abrumadora afirmación de la audiencia. El director sonrió levemente. Me gustaría felicitar al equipo Hogwarts por hacer sus mejores esfuerzos y traer honor a la escuela. Pero lo más importante es que felicitaría a ambos equipos por aprender tanto uno del otro en tan poco tiempo. Lo que nos lleva al objetivo principal de este torneo. Demostrar cuánto se mejora combinando los métodos de ambas escuelas, dijo Yujiro. Dumbledore asintió. Axel Hunt fue un ejemplo perfecto de eso. Al utilizar el lanzamiento de hechizos de un mago y la agilidad y dureza de un ninja, pudo lograr resultados que nos sorprendieron a todos. Y este es sólo uno de los múltiples beneficios que tiene la cooperación entre las escuelas. De hecho, el comercio entre los lados mágico y mugle de los países ha observado un sorprendente aumento del 18%. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se han fortalecido aún más. Los ministerios de los dos países han acordado ayudarse mutuamente en varios aspectos, dijo Yujiro, siendo deliberadamente vago sobre los detalles de la cooperación. Dumbledore abrió las manos. Y debido a estos abrumadores beneficios, verás más programas de intercambio de este tipo en el futuro. Dijo, haciendo que todos vitorearan. Dumbledore asintió para sí mismo. Como esperaba, el señor Hunt hizo un excelente trabajo al atraer espectadores de todo el mundo. Y el partido no podría haber ido mejor. Con esto, todo el programa puede considerarse un gran éxito. Inspirados por los resultados, ya se están llevando a cabo conversaciones sobre más programas de intercambio de este tipo entre escuelas de todo el mundo. El mundo mágico se está uniendo poco a poco, como debe ser, para que sus planes tengan éxito. Algún tiempo después. Frente a la enfermería. ¿Estará bien? Y todavía no se rindió. Solo espero que no sea nada grave. Pero Santa Morgana. ¿Cómo diablos logró eso? La forma en que estrelló a Takeshi contra el suelo, todavía tengo escalofríos. Mira esto. A propósito tomó el Jutsu Tormenta de Viento a quemarropa a cambio de derrotar a Endo con su varita relámpago y ser lanzado en dirección a Takeshi. Takeshi nunca lo vio venir. Una gran multitud se había reunido actualmente frente a la enfermería. Los estudiantes se empujaron unos a otros, algunos miraron, otros hablaron en voz baja y la mayoría de ellos todavía miraban los clips del partido anterior. Todo esto se debió a que los jugadores de ambos equipos estaban actualmente admitidos aquí, incluido Axel Hunt, el hombre del partido. El partido fue demasiado emocionante. Había hecho hervir la sangre de los estudiantes y hacer subir la adrenalina. Simplemente no podían quedarse quietos después de ver un enfrentamiento tan grandioso. Se necesitaba una fiesta, una celebración. ¿Pero de qué serviría la fiesta sin los jugadores? Y cuando se enteraron de que Axel también estaba herido y había ingresado, muchos corrieron aquí en busca de más noticias y muchos otros los siguieron. Así es como la situación se convirtió en esta, donde los estudiantes simplemente están apostados afuera del ala del hospital, esperando que liberen al equipo para poder celebrar. Adentro, Axel yacía en la cama de una de las habitaciones privadas. En realidad no estaba herido, solo algunos moretones menores, pero tenía que fingir que lo estaba. El rayo no causó ningún daño, considerando que su afinidad era bastante fuerte y ha estado entrenando con Akiko, la mejor maestra. Entonces, ¿cómo podría hacerle daño el pequeño jutsu de Takeshi? En cuanto al jutsu de viento de Endo, bueno, ese sí causó algo de daño. La tormenta de viento es lo suficientemente poderosa como para herir gravemente a cualquier estudiante normal. Pero Axel lleva dos años entrenando su cuerpo y siguiendo una dieta estricta, todo bajo las instrucciones del sistema. No hace falta decir que su cuerpo está lejos de ser normal. Puede ignorar los jutsus como si no frunciera el ceño. Pero aún así, debe fingir que ya ha expuesto demasiado. Es mejor dejar que sus enemigos lo subestimen tanto como sea posible hasta que sea lo suficientemente fuerte. Es por eso que Axel ahora estaba atrapado en esta habitación, esperando ser liberado. Pero no perdió el tiempo. Teniendo la habitación tranquila y silenciosa para él solo, comenzó a practicar legilimansia. Ha pasado casi un año desde que comenzó a entrenar este arte y se ha dado cuenta de que la legilimansia, al igual que la oglumancia, es bastante diversa. Las personas pueden tener diferentes tipos de defensas establecidas en su mente y, a veces, superarlas puede resultar bastante complicado. Lo primero que necesitas es una excelente concentración. Toc toc. Lo cual, fue prontamente roto con los bruscos golpes en su puerta. ¿Quién carajo es? Preguntó con menor molestia. Ya estaba cansado de decirles a las enfermeras fanáticas que estaba bien. Y ya les había dicho que no permitieran visitas. La puerta se abrió levemente y el rostro de Martina se asomó por el hueco. Hum, hola, ¿podemos entrar? Soy yo y... Alguien más abrió la puerta por completo, empujando a Martina hacia adentro, y a Kiko se invitó a entrar mientras cerraba la puerta detrás de ella. Cifras. Murmuró Axel, dándose cuenta de por qué de repente se permitían visitas. Si estos dos están juntos, pocas personas en el mundo pueden decir que no. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No es que no lo apreciara, pero que vinieran aquí llamaría mucho la atención y los chismes. Sin mencionar que a un tal Greengrass le importaría mucho. Bueno, ¿estás bien? Escuché que estabas herido, dijo Martina, preguntó, mientras la magia ya se estaba extendiendo para diagnosticar su condición. Axel le puso los ojos en blanco. Solo estoy fingiendo. Vamos, Martina. ¿De verdad crees que esos niños podrían lastimarme? Después de lo que viste en Navidad. Martina suspiró aliviada. Bueno, ya lo había adivinado. Pero todavía estaba preocupada. Bueno, también te enviaré un mensaje la próxima vez, dijo, poniéndola en la misma categoría de ligeramente inestable que Daphne. Lo primero que hizo fue responder la llamada de Daphne y asegurarle varias veces que estaba bien. Miró a Kiko. No me digas que viniste por la misma razón. Había entrenado mucho con a Kiko. Y eso incluyó muchos combates. Y en esos combates, a Kiko había usado jutsus mucho, mucho más fuertes contra él. No hay manera de que esta chica se preocupe. El rostro de a Kiko seguía siendo estoico como siempre, pero Axel podía decir a través de pequeñas diferencias que estaba muy feliz. Aposté con mi abuelo a que ganarías. En realidad, Axel tuvo que sentarse al escuchar eso. Eso explica por qué parecía que quería matarme, aparte del hecho de que derroté a su equipo. ¿Qué ganaste? A Kiko sacó un pergamino. Esto. Y algunas cosas más, dijo. No se notaba en su rostro, pero Axel se dio cuenta de que estaba bastante satisfecha consigo misma. Axel abrió el pergamino. Mierda. Era de noche. Pero alguien se escabullía por los pasillos bajo una capa de invisibilidad. La figura finalmente llegó a su destino. La sala de menesteres. Apareció una puerta y entró la figura. Daphne se quitó la capa y miró a su alrededor. Al no ver a nadie, una expresión ansiosa cruzó su rostro. Pero en ese momento, otra figura se materializó justo frente a ella, haciéndola suspirar de alivio. Era Axel. ¿Cómo está tu condición? Preguntó con urgencia, arrastrándolo hacia el sofá. Ella le abrió la camiseta para comprobar el lugar donde había sido golpeado por el hechizo del viento. Solo cuando no encontró nada más que viejas cicatrices finalmente respiró. Daphne apoyó la barbilla en su hombro y finalmente se relajó. Por favor, por favor, no vuelvas a jugar así. Fue muy peligroso, susurró. Axel suspiró. Entre la lista de cosas que se consideraban peligrosas en su vida, ese juego ni siquiera llegaría a la lista. Y esa lista es bastante larga. Daphne, no te dije ya que estoy bien. Ten algo de fe en mí, ¿quieres? Daphne de repente se dio cuenta de que se estaba comportando como una esposa preocupada en ese momento, cuando solo era una amiga. Yo, lo siento. No sé por qué me importa tanto. Axel la miró con cierta incredulidad al darse cuenta de que se había equivocado. ¿Te disculpas por preocuparte por mí? Oye, déjame dejarlo claro. Realmente lo aprecio, dijo genuinamente. Realmente apreciaba el hecho de que hubiera personas que se preocuparan por él. Es solo que su vida es bastante peligrosa y no dejará de serlo pronto. Así que odiaba hacerlos preocuparse una y otra vez. En cuanto a por qué te importa, es porque éramos muy cercanos. También me preocuparía si estuvieras en peligro. ¿Éramos? Preguntó Daphne, luciendo dudosa. ¿Por qué alguien como tú estaría siquiera cerca de mí? Axel se rió entre dientes, recordando el pasado. ¿Alguien como yo? ¿Te sorprendería saber sobre mi condición cuando nos conocimos? ¿Qué condición? De repente, Daphne se llevó las manos a la cabeza por el dolor, lo que hizo que Axel la abrazara de nuevo. Oye, no intentes recordarlo. Daphne negó con la cabeza. Pero realmente quiero hacerlo. Yo, siento este horrible vacío sin esos recuerdos. Axel apretó los puños. No te preocupes. Los traeré de vuelta pronto. Estoy trabajando en ello. Solo queda un ingrediente. Entonces podré traerlos de vuelta. De todos modos, no pienses demasiado en eso. Es solo un año y medio de recuerdos. Podemos cubrirlo de nuevo. Eso la animó un poco. Está bien. Entonces, cuéntame sobre nuestro primer encuentro. Axel hizo una mueca. Bueno, esos días no fueron muy buenos. Al menos no para mí. Estaba un poco lisiado. Muy grave. Eso ya la hizo fruncir el seño. Eras qué. ¿Cómo? Su padre. En el bosque prohibido, había una extraña burbuja en un claro. La burbuja en sí era invisible, pero en su interior había un espacio habitable completamente amueblado, instalado con encanto de expansión espacial. Esta era una burbuja espacial, una tecnología atlante, en la que actualmente se alojaban los miembros de la organización. El chico alto entró en la burbuja y encontró al chico bajo navegando a través de un espejo mágico. Ambos hombres se habían quitado los disfraces revelando su apariencia original. Parecían humanos comunes, excepto que tenían tatuajes azules o marcas en todo el cuerpo. ¿Qué encontraste? Preguntó el alto. Su nombre era Teron. El más bajo sonrió. El suyo era Nerio. Bueno, primero que nada, la confirmación de que realmente es él. Sin padres, vivió en un orfanato, las fechas coinciden y el rostro también tiene un extraño parecido. Es el hijo de ese traidor. Aparte de eso, es algo extraordinario. Estrella del deporte, el mejor de la clase, bueno en los duelos para su edad y griega. Mucha suerte con las damas. Ese es el hijo de Tristán, dijo Teron riendo con desdén. Yo también encontré algo. Actualmente se encuentra en la enfermería. Gravemente herido. Cifrado. Pero aún así es algo extraordinario, ¿no? No nosotros magia poderosa, pero sí ese sentido de lucha, Nerio entrecerró los ojos. No podemos dejar que viva más. Teron se sorprendió. ¿Crees que podría tener ese poder? Nerio negó con la cabeza. No lo sé. No podría haberlo despertado sin el entrenamiento y la guía adecuada. Pero tiene el linaje real. No olvides los problemas que nos provocó su madre. Nerio tenía una expresión de enojo en su rostro al decir esto. Teron se estremeció, recuerda. Esa terra y ese traidor. Me alegra que se hayan ido. Su hijo definitivamente no puede ser una buena noticia. Capítulo 132. Celebración. Daphne agarró la mano de Axel con preocupación. ¿Cómo quedaste lesiado? ¿Y estás bien ahora? Al verla preocuparse por él, apareció una sonrisa en su rostro. Esta es sólo una de las razones por las que ella es diferente a cualquier otra persona en su vida. Estaba interesada en saber sobre su primer encuentro. Pero tan pronto como él le contó sobre su condición en ese momento, ella inmediatamente se centró más en su bienestar que en su fatídico encuentro. Y luego se pregunta por qué intentaría ser amigo de alguien así. Ella es realmente preciosa, pensó Axel, y realmente quería que ella supiera esto también. Oye. Estoy preguntando algo serio aquí. Dijo Daphne, molesta por su sonrisa. Axel suspira. Bueno, si quieres saberlo, algún loco pensó que sería divertido torturarme sin César. Bueno, eso no importa. El punto es que mis nervios estaban completamente dañados. No podía hacer magia en absoluto, no podía. No uso una pluma para escribir, diablos, incluso caminar solía ser difícil en esos días. Estaba en esa condición cuando te conocí. Eso es lo que estoy tratando de decir. No era Axel Hunt, la estrella de Kidditch en aquel entonces. Entonces. Yo era Axel Hunt, el lisiado. Puedes imaginar cómo me trataría alguien cuando estoy así. El rostro de Axel se ensombreció cuando recordó la hora. Esos días, no fueron buenos. Por algunas razones, había dejado de confiar en nadie. Alejaba a todos, sin importar si me trataban bien o mal. Pero tú, una sonrisa impotente cruzó su rostro. Nunca parecías rendirte conmigo, no importa cuánto intenté alejarte. Entonces, el que no merece esta amistad soy yo, no tú. Y, Daphne estaba tan conmovida que no supo qué decir. Pero, al mismo tiempo, el estado anterior de Axel la preocupaba profundamente. Algo que él dijo había desencadenado los recuerdos que ella había relacionado con ello. Sus ojos se abrieron mientras miraba a Axel en estado de shock. ¿Se cruciatus? Fuiste torturado por el cruciatus, ¿verdad? No tenía los recuerdos de Axel, pero sí tenía una increíble cantidad de información sobre la maldición cruciatus y cómo tratar sus efectos posteriores, que había investigado desesperadamente por alguna razón desconocida. Ahora que había conectado los puntos, se dio cuenta de que debía haberlos investigado para él. ¿Estás bien ahora? Preguntó ella, sosteniendo sus manos con fuerza. Oye, cálmate. Estoy completamente curado, dijo Axel, apretando y abriendo la mano para mostrársela como para demostrarlo. De hecho, estoy mejor que nunca. Aunque Daphne se sintió aliviada, su preocupación no disminuyó. Ella miró sus manos. Parecían estar funcionando bien, pero sus palmas estaban llenas de callos y el resto de la mano tenía varias cicatrices esparcidas por la piel endurecida. Le dolía el corazón por él con solo imaginar las dificultades que debió haber tenido que enfrentar en su pasado. Daphne pasó suavemente los dedos por las heridas pasadas. ¿Quién fue? Eso fue todo lo que ella pidió. Y aunque no hubo fluctuaciones en su voz, Axel se dio cuenta de que estaba enojada. ¿Quién fue el cabrón que te torturó? Axel vaciló. ¿Qué podría decir? Era su padre. ¿Realmente quieres saber? Daphne sintió con la cabeza con firmeza. Y por un momento, sintió como si sus ojos brillaran. Axel recordó por qué aún no se lo había dicho. Al principio no lo había hecho porque no confiaba en ella. Después de todo, fue un asesinato. Básicamente, le estaría dando el poder de convertirlo en fugitivo acusado de asesinar a un Lord. Después de eso, comenzó a confiar en ella lo suficiente como para decírselo, pero el asunto nunca se mencionó. Sin embargo, ahora que ella misma se lo preguntaba y él confiaba en ella, Axel todavía dudaba en decírselo. Kirus Grengras era el padre de Daphne. Y Daphne llevaba mucho tiempo queriendo matar a su padre. Pero o había fracasado o no había podido ser lo suficientemente decisiva. Al final, el tipo terminó siendo asesinado por Axel, pero solo después de haber sometido a Axel a una tortura infernal primero. Por eso Axel sintió que no sería bueno decírselo. Por ahora. Daphne ya tenía suficiente en su plato ahora mismo, que perder sus recuerdos y todo eso. No quería añadir esto también a la lista de sus cargas. Al final, la miró a los ojos. Bien. Te lo diré. Pero solo después de haber recuperado tus recuerdos. Es una promesa. Patricia punto de vista. Cuando despertó, lloró. Ayer lo habían dado todo en el partido. Y a su manera sórdida y engañosa, en realidad estaban cara a cara con Maotokoro sin la ayuda de Axel, a pesar de que no eran tan buenos en Kidditch. Entonces, cuando de repente fueron golpeados por el jutsu de Takeshi, Patricia, junto con el resto del equipo, sufrieron un gran shock, literal y figurativamente. Con extremo dolor e impotencia, se dio cuenta de que la estrategia de Maotokoro los había superado por completo y que no había nada que pudieran hacer para cambiar eso. Había intentado moverse. Ella realmente lo hizo. Pero el dolor fue demasiado. Fue con una intensidad que alguien como ella nunca antes había experimentado. Al darse cuenta de que habían perdido, Patricia quedó inconsciente. Por eso, cuando despertó, lloró. Había defraudado a su equipo. Había defraudado a la escuela. Y había decepcionado a los numerosos fanáticos que se habían sintonizado especialmente para ver a Axel jugar correctamente por última vez. Fue su culpa. Si hubiera sido más competente, si hubiera investigado más, si hubiera prestado más atención, podría haber descubierto lo que Maotokoro estaba planeando y detenerlos de antemano. Pero en cambio, fue Axel quien lo hizo. Y cuando dirigió al equipo a actuar, ya era demasiado tarde. Las lágrimas brotaron de sus ojos, empapando la almohada mientras sollozaba en silencio de frustración. Aún así habría sido aceptable que hubieran sido derrotados por unos pocos puntos de diferencia. Pero un derribo total fue humillante. Los efectos de la poción para dormir sin sueños que les habían dado al equipo había desaparecido y ahora todo el equipo estaba despierto. Todos y cada uno tenían lágrimas en los ojos. Y lo que les dolió más que perder fue ver llorar también al fuerte y carismático capitán al que siempre habían admirado. Realmente les hizo darse cuenta de lo mal que se habían equivocado. Capitán, no es culpa suya, escuchó Patricia decir a alguien. Era Diana. Ella también estaba llorando. Patricia se dio cuenta de que su equipo también había despertado. No estaría bien comportarse así, especialmente ahora, cuando su equipo más la necesita. Se secó las lágrimas, se sentó en la cama y corrió las cortinas. Dejemos de estar deprimidos. Tenemos que afrontarlo. Perdimos. Recibámoslo con gracia y aprendamos de ello, dijo a sus compañeros y a sí misma. Sus compañeros de equipo emergieron lentamente de los dos el de sus propias camas. Todos tenían los ojos enrojecidos. La derrota contra Maouto Koro había sido un gran golpe para ellos. Patricia miró a su alrededor. El equipo de Slytherin fue admitido en una sala separada. Cientos de obsequios estaban amontonados en un rincón, a modo de obsequio de consolación para el equipo. Pero Patricia buscaba algo más. ¿Dónde está Axel? Los compañeros, que estaban distraídos con los regalos, también se dieron cuenta de ello. En la habitación sólo había seis camas. Axel no estaba por ningún lado. Patricia decidió que se ocuparía de su buscador estrella por separado. Él debe haber sido quien se tomó más duramente esta derrota. Después de todo, ella sabía que él tenía el poder de haber derrotado fácilmente a los Maouto Koro si no hubiera sido por ese último ataque. Bueno, reúnanse todos. Necesitamos ver esto. Dijo, recogiendo su espejo mágico de la mesa. Wyrm no cambiará nada. Necesitan enfrentar la realidad. Y lo mejor sería hacerlo cuando estén juntos. Todos los compañeros de equipo se reunieron a regañadientes. Patricia miró a todos. ¿Listo? Ella preguntó. Ella iba a abrir la colmena mágica y tenía una idea de a qué se enfrentarían. Habían sido derribados en medio del partido. La colmena mágica en este momento estaría llena de maldiciones y críticas de sus fans, memes de antifans, opiniones de expertos sobre dónde se habían equivocado y mucho más. Sabiendo que iba a ser doloroso, Patricia abrió magia y ve. Y. Axel Hunt maouto Koro. Hogwarts gana. Axel Hunt. Uno contra todos. Opinión del experto sobre el partido. Hunt rompe más récords. John Sanderson llama a Axel Hunt el mejor jugador de Kidditz del mundo. El equipo Hogwarts cae y victoria inesperada. El último partido explosivo de Hunt. El equipo miró fijamente los pósters superiores en un silencio atónito. Hogwarts ganó. Nadie parecía criticarlos. Fue como de repente poder respirar mientras estaba a punto de ahogarse. Sé cómo. Patricia no podía entender. ¿Cómo diablos lo hizo? ¿Es esto un sueño? Anderson murmuró. Con dedos temblorosos, Patricia abrió rápidamente el video con el título. Hunt venga a sus compañeros de equipo. El enfrentamiento épico. El video comenzó con el equipo Hogwarts superando el ataque combinado de Mautokoro y cayendo al suelo. Todos los miembros hicieron una mueca al recordar el momento particular. Todavía podían sentir las secuelas de ese shock. Pero entonces, vieron la cámara enfocando a Axel, quien se había empujado hacia atrás para sentarse. Maldición. Los compañeros de equipo miraron el video, paralizados. Sabían de primera mano lo doloroso que debió haber sido para Axel y, aún así, se había sentado. El equipo vio a Axel mirando al resto y luego al marcador. Al parecer habiendo tomado su decisión, se levantó lentamente. Él, él realmente está cumpliendo sus palabras, dijo el hija, el golpeador. Recordaron lo que Axel les había dicho. En ese momento, sus palabras podrían haber sonado arrogantes. Pero al verlo tener el coraje para seguir adelante, sintieron que se les ponía la piel de gallina en los brazos. Pero, ¿cómo se enfrentó a todo el equipo? Preguntó Diana. Esa era la pregunta. Sabían cuán mala debía haber sido su condición. Y no podían imaginarlo pudiendo ganar. En este momento, siendo el único hombre en pie, todo el poder de fuego se centraría en Axel. ¿Usó algunos trucos? ¿Como la niebla? Sugirió Anderson, pero ni siquiera eso parecía viable. La niebla podría despejarse si volvieran a crear una tormenta. El video les dio la respuesta. Confrontación directa. Lo que vieron a continuación los hizo perder la cabeza. Más tarde esa noche, después de conocer a Daphne, Axel regresó a su habitación del hospital. En realidad aún no había sido dado de alta, ya que los sanadores le recomendaron reposo obligatorio. Bueno, las heridas reales que había sufrido eran tan graves como las que sufriría un humano normal cuando le hacen cosquillas. Pero no podía dejar eso en su historial médico, ¿verdad? Después de todo, todos habían visto como lo golpeaban. Si saliera ileso, llamaría la atención. Entonces, Axel simplemente había fabricado algunas heridas él mismo para mostrárselas a los culanderos. Después de Akiko y Martina, nadie vino a molestarlo. Bueno, a nadie se le permitió hacerlo. Así Axel pudo entrar y salir cómodamente. Axel regresó tarde en la noche y se quedó dormido sin pensarlo mucho. Para él fue simplemente otro día más. Pero no para todos los demás. No se puede simplemente sorprender al mundo entero y simplemente lavarse las manos del asunto. Simplemente no lo haces. Las ramificaciones de lo que había hecho comenzaron a aparecer al día siguiente. Axel sintió que apenas había dormido, pero ya lo habían despertado unos golpes urgentes en su puerta. Disculpe, por el amor de Merlin. Te dije que necesita descansar. Lo siento enfermera. Realmente no puede esperar. ¿Sí? Abre la puerta sangrienta. Al reconocer las voces de sus compañeros de equipo, Axel abrió las cerraduras de privacidad que había colocado en la puerta y la puerta se abrió de golpe cuando sus compañeros de equipo entraron corriendo. ¿Qué? Axel no tuvo oportunidad de expresar su desconcierto por la situación. Aparentemente locos, sus compañeros de equipo se abalanzaron sobre él como locos. Maldito genio, tú. De verdad ganamos. Gracias, gracias. Lo hiciste. Axel. Axel odiaba el contacto físico con personas que no eran cercanas. Consideró darles otra descarga eléctrica, pero al final decidió no hacerlo. Simplemente estaban demasiado felices en este momento. Quizás el del pasado realmente lo hubiera hecho, pero Axel simplemente lo encontró aún más molesto ahora. Mierda. Se supone que debo estar herido, maldita sea. Él protestó. Solo entonces Patricia, que fue la primera en pegarse a él, recuperó algo de razón. Oye. Tómatelo con calma. Está herido. La emoción del equipo era excesivamente alta, por lo que les tomó mucho tiempo calmarse y dejar ir a Axel. Después de eso, el equipo se reunió con la cabeza gacha mientras Axel los miraba fijamente, todavía sentado en su cama con los brazos cruzados. Tenía la ropa y el pelo despeinados, tras presuntamente haber sido atacado por sus compañeros. ¿Para qué carajo fue eso? Preguntó Axel, esforzándose mucho para que no volvieran a ingresarlos en la enfermería. De hecho, el equipo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Pero cuando Patricia le explicó la situación, Axel tuvo que dejarlos ir de mala gana. Habían pensado que habían perdido y cuando vieron el video de Axel llevándolos a la victoria y vengándolos, simplemente se sintieron abrumados por las emociones. Por supuesto, ese no fue el final de las consecuencias. Era solo el principio. Felicidades. Cuando Axel y el equipo fueron al gran comedor a desayunar, encontraron a toda la escuela esperándolos. Tan pronto como entraron, les llovió confeti y todos gritaron de celebración. El equipo fue elevado en el aire por la hora humana y llevado al centro de la sala. Fue una fiesta a tope. Las mesas largas no se veían por ninguna parte, reemplazadas por mesas más pequeñas dispuestas a los lados. El techo encantado había sido colocado para mostrar fuegos artificiales y luces de discoteca. Una extraña música de hermanas sonaba a todo volumen por los altavoces. Aún siendo rebotado por la ola de estudiantes súper emocionados, Axel miró al techo con los ojos medio cerrados. ¿Puedo al menos desayunar? Tan pronto como lo decepcionaron, Patricia lo besó en la mejilla frente a todos, lo que hizo que la multitud estallara en víctores, abucheos y silbidos. Todo es por ti. Dijo, luciendo como la persona más feliz del mundo. Yo también. Dijo Diana, besando su otra mejilla. Pero eso no fue bueno para Axel. Porque al momento siguiente, estaba rodeado por una gran cantidad de chicas mayores que intentaban besarlo. Axel aprovechó el caos para pasar desapercibido entre la multitud. Ojos arcanos. Buscó a Daphne. Se encontró sentada en un rincón, mirando con ojos fríos a la horda de chicas que querían besarlo. Axel suspiró. Por el tema con la organización, Axel le había dicho que no los vieran juntos en público. Simplemente no quería arriesgarse a que la organización la utilizara para llegar hasta él. Oye. Él está aquí. Mientras todavía miraba a Daphne, fue descubierto una vez más, lo que provocó que lo rodearan nuevamente. Algunos estudiantes querían fotografías, algunos querían autógrafos, algunas chicas atrevidas querían que él firmara, partes específicas de sus cuerpos. Axel suspiró. Esto es acoso. Justo cuando estaba a punto de hacer algo al respecto, las chicas tuvieron que separarse por su cuenta, porque la profesora Mkgonagal había llegado para mediar. El señor Hunt y el resto del equipo todavía se están recuperando de sus heridas. Por favor, aléjense un poco. Déjenlos al menos desayunar por el bien de Merlin. Mkgonagal miró al equipo y sonriendo. Sí, de hecho sonriendo. Buen trabajo, estudiantes. 100 puntos para Slytherin. Wow. Al observar la atmósfera descontrolada, Axel tuvo que preguntarse si esta vez había ido demasiado lejos. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.